Profe, yo tomé la Vipro Classic, pero no me funcionó. Veo que la Vipro no es tan buena para volumen. ¿Me puede recomendar una, por favor? Yo le respondo lo siguiente. Usted puede comprar la mejor proteína weight del mundo. La Weigol Standard, la Iso-Pure. Usted puede comprar la que quiera y no va a obtener una ganancia de masa muscular si no ajusta su nutrición, si no hace ajustes a la nutrición en miras a su objetivo. Si usted no hace eso, no va a funcionar acompañado de un correcto estímulo, un correcto entrenamiento y adecuado descanso. No depende del suplemento. No, 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 no. No le funcionó. No está comiendo bien, no está entrenando bien o solo quiere calorías. Quiere buscar un ganador de masa, solo un hipercalórico. Por eso, pues, le cuento que si no le funciona la VAE Pro, el hipercalórico puede que le haga ganar grasa si usted sube mucho sus calorías. Por eso es importante comprender, muchachos, que directamente la proteína weight no va a hacer que crezcan sus músculos. Sí es beneficiosa por su calidad de los aminoácidos, incrementa la síntesis proteica muscular, genera un ambiente anabólico, es muy bueno, pero debe estar acompañado de todo lo demás. Así que no gaste su dinero comprando proteínas esperando un resultado mágico porque no va a suceder.